¡Hola mis favoritos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, llegó diciembre y eso significa que toca ver cuáles fueron mis favoritos del mes de noviembre. Antes de empezar les quiero comentar que este mes no va a haber haul porque realmente tengo tres cosas y como que hacer un video con tres cosas como que no queda bien. Entonces bueno, vamos a pasar el haul de noviembre y lo vamos a pasar para enero cuando yo les presente las cosas del haul de diciembre. Que eso sí seguramente va a muchas cosas porque bueno, viene cumpleaños, viene intercambio y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a empezar con mis favoritos. En primer lugar les voy a presentar como siempre obviamente el primer. Yo durante todo el mes de noviembre he usado simplemente este primer. Bueno, este es el Hanover de Too Faced. Este junto con el de Smashbox, el Photofinish, son mis primers favoritos. Y este realmente se está destacando más porque como tiene agua de coco, hidrata muchísimo y estamos en este tema del frío e invierno. Bueno, aunque ya yo no estoy en España, pero estamos con este tema del frío y el invierno y todo eso. Pues este es el que me he puesto muchísimo, incluso para el viaje de Italia, que por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí. Ya voy a empezar a subir los vlogs en ese canal de ese viaje, incluso de un viaje, un pequeño viaje que hice antes del de Italia. Al canal de vlogs. Y cerrando paréntesis, me iba a llevar este, pero al final me llevé solamente el de NYX. Porque el de NYX, como yo bien dije en un video que hice contando las cosas que me iba a llevar, el primer de NYX es buenísimo y trabaja muy bien cuando hay estos cambios brujo de temperaturas y sobre todo por el frío. Así que bueno. Pero el resto del mes usé este y realmente el que sigo usando. Así que eso por ese lado. Por otro lado, mi base favorita durante este mes realmente fue mi doble wear de Stee Lauder. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque este mes simplemente me ha dado por ponerme esta base, ponerme esta base y ponerme esta base. De hecho, esta fue la que me llevé para Italia, porque usted sabe que uno camina mucho. Bueno, realmente en esta época no puedo decir, ay, que se suda, porque realmente no se suda. Pero esta base te dura todo el día. De hecho, es la que llevo puesta el día de hoy, aunque yo no sé qué me pasó hoy, pero hoy como que yo en el monitor me veo como bastante blanca. Me veo casi del color de la blusa, pero bueno. Y esta es mi base favorita por ahora. O sea, me encanta. Es que me encanta cómo queda, cómo la piel se ve, lo que dura, la resistencia, etc, etc. Hay muchas flores para esta base solamente. Bueno, vamos a seguir porque tengo unas cuantas cosas aquí. En cuanto a polvo, señores, tengo estos que son los All About Matte de Essence. Ellos han sufrido un poco en el viaje para acá, han sufrido un poco porque ellos no estaban rotos, pero bueno, como pueden ver allí, se rompieron un poco. Ya ustedes saben cómo tratan las maletas en los aeropuertos, pero no importa. O sea, yo no estoy desaprovechando esa parte rota. Así que nada, estos son los polvos que he estado usando muchísimo. Me gustan muchísimo. Son bastante, bastante ligeritos. No te dejan este color blanquecito, aunque yo me pueda ver hoy blanca, porque yo me veo blanca, pero no es asunto de los polvos porque realmente estos polvos son bastante, bastante translúcidos. Son bastante finitos, se trabajan muy, muy bien. Y la verdad es que también a la hora de viajar, este formato me gusta muchísimo. Así que eso por este lado. Vamos a ver en cuántos coloretes, señores, tengo estos dos. En primer lugar, este de la marca RL de Young, que es un Duo Rouge. Lo han visto muchísimo porque yo, a pesar de que el verano ya se fue hace rato, yo sigo usando este tipo de tonalidades. Y por el otro lado tengo este, que es el de Tarte, que es el Expose. Es un colorete que a mí me gusta muchísimo. Yo cada vez que se los presento digo que es verdad, que ahí no dice nada. Que usted ve ese color, usted dice, eso no dice nada, eso está como muy, como muy triste. Pero puesto, eso queda fabuloso. Así que este ha sido, o estos han sido los dos coloretes que realmente he estado usando durante todo el mes de noviembre. Y en cuanto a máscara, a mí me da risa porque yo antes esta máscara decía como que, bueno, es buena, pero no fabulosa. No ha subido el nivel de las máscaras fabulosas porque realmente no ha subido. Pero sí es una máscara que me gusta mucho. De hecho, yo la llevo puesta en el día de hoy y me la he puesto muchísimo, muchísimo. De hecho, he hecho estas combinaciones. He usado la Bottom Lash de Clean para las pestañas inferiores. Y la Sensational de Maybelline, como ya les digo. Yo he usado muchísimo esta combinación. Y también la otra combinación que he usado muchísimo es esta, la Better Than Sex, la Waterproof. Obviamente con la Bottom Lash. Señores, tengo que decir una cosa de esta, de la Better Than Sex. Si usted es de las personas que tiene las pestañas bastante débiles, sensibles, que se les salen con facilidad, yo no recomiendo usar esta máscara porque esta máscara quita pestañas. Tiene que ser la fórmula porque la Better Than Sex normal no me pasa esto. Esto a mí me ha quitado como dos o tres pestañitas. Y es buenísima porque la máscara es buenísima y es verdad que es waterproof. Pero a la hora de quitarla para mí es bastante, bastante complicado. Así que yo esta máscara no la recomendaría para una persona que tenga las pestañas bastante débiles, que se les salen con facilidad. Porque esto se le va a llevar unas cuantas, definitivamente. Y en cuanto a correctores, señores, he estado usando este que es de la línea Naked Skin, es de la tonalidad Peach. Este corrector me encanta porque a mí en lo personal, obviamente aparte de corregirme un poco las ojeras que yo tengo, porque realmente no tengo muchas, me ilumina muy muy bien la zona. Y la verdad es que me encanta este corrector. Así que este corrector yo lo recomiendo totalmente. Y como sombra, señores, está usando, obviamente, mi paleta. Déjenme ver aquí porque es que no quiero dejarlo ciego. Mi paleta de Urban Decay junto con Buen Estefani es una paleta que me encanta. Perdón, que tengo ahí el vidrio y los va a dejar ciego. Una paleta que me encanta es una paleta que para mí es bastante completa, que yo con ella me puedo crear muchísimos looks. Por eso me la traje para este viaje. Pero este mes la he estado usando muchísimo porque la tengo ahí arriba en el tocador. Y entonces, ah, mira, me voy a bajar a la esquina. Ah, mira, ahí está, la primera que agarro. Y en cuanto al tema sagístico, señores, que ustedes saben que ese es un tema que yo estoy, llevo un proceso con ese tema. Ahora mismo, o en el mes pasado, realmente, usé muchísimo el Make Me Brow de Essence. Entonces, como siempre les he dicho, yo tengo la tonalidad 003, el Make Me Brown, no, el Soft Brownie Brown. Es el que llevo en el día de hoy y realmente lo uso muchísimo también por tema de comodidad y de rapidez. Yo realmente debería dedicarle más tiempo a este tema, pero realmente por rapidez yo he estado usando solamente esto durante todo, todo el mes. Así que ya ustedes saben por ese lado. Y para, ay no, para terminar no, me faltan unos cuantos productos. Obviamente, señores, ustedes saben que en cuanto a iluminador, yo estoy enamorada de este, que es el WhatsApp de Benefit, que no sé qué le pasó a esto. Entonces, ya no quiere como cerrar. O no sé si es que está al revés. Bueno, esto ya no cierra mucho, pero bueno, el asunto es que el iluminador está aquí, está protegido. Bueno, el asunto es este, señores. Mi iluminador favorito de todos los tiempos o desde que uso iluminador es este, que es el WhatsApp de Benefit. Y he estado usando también, que esto tiene que salir en el haul del mes que viene, este iluminador que es de los de Makeup Forever, no, Makeup Forever, no. Makeup Revolution. Makeup Forever, no, de Makeup Revolution, que siempre me confundo. De hecho, yo he llegado a Sephora y he dicho, ustedes tienen tal cosa de Makeup Revolution. Y la gente se me quedó viendo y me dice, ¿cómo lo venden aquí? ¿Sabes cómo tú vas a preguntar eso aquí en Sephora? Y he ido a Primor y he preguntado por Makeup Forever y tengo que decir, es este que es de los de Makeup Revolution, los BB Makeup Highlighter en la tonalidad Pitch Light. Yo les voy a hacer un acercamiento porque realmente ahí se ve bastante, bastante, lo que yo creo que es la luz que está entrando por el balcón que me hace ver y hace ver todo bastante blanco porque no es tan blanco. Y bueno, son unos iluminadores que tienen una luminosidad fabulosa, fabulosa, fabulosa. Me encanta. De una sola pasada, miren el brillo. De hecho, es el que llevo puesto en el día de hoy. Hay otro que es como medio blanquecino y hay otro que es como muy, muy rojo, que no me gustó mucho. A mí me gustó fue este y la verdad es que estoy encantada. Yo recomiendo estos iluminadores porque son de muy buena calidad y bueno, la pigmentación, como ustedes pueden ver, es fabulosa. Y señores, para finalizar, obviamente, les voy a mostrar y para finalizar, obviamente, les voy a contar que he estado usando durante todo el mes este Swishing Spray que es de la marca Freedom. Hay gente que me pregunta que para qué es esto, que es para fijar el maquillaje. Sí, es para fijar el maquillaje, pero esto tiene un plus y se lo voy a explicar a mi modo. Esto es como que esto terminara de pulir el maquillaje. Tú te lo echas, yo creo que es cuando tú te lo echas, la humedad hace como que se unifique todo el maquillaje. Y la verdad es que muchas veces yo digo, Dios mío, qué bien se me ve la cara, pero es justo después que me pongo este producto. Es como que al mojarse todo el maquillaje termina de unificarse por completo y queda como muy pulido el rostro. Y la verdad es que se ve fabuloso. O sea, esto yo lo compré para fijarme el maquillaje, pero realmente me gusta por el acabado y por lo pulido que se ve el maquillaje. Así que yo esto lo recomiendo totalmente. Yo también tengo el de Smashbox y me encanta. Pero este, digamos que por ser más pequeño, es el que me está usando más porque me lo he llevado a los viajes y tal. Y bueno, por eso es que está usando este, pero cualquiera de los dos, el de Smashbox y esto yo lo totalmente recomiendo. Así que bueno. Epa, parece que casi dejo los labiales fuera. Bueno, este mes, señores, yo he usado otra cosa que no sean los labiales de Kat Von D. Para empezar, el Lolita, porque me encanta este que es el Modern, que es un rosado que me gusta muchísimo. Y este que llevo en el día de hoy, que yo lo veo en el monitor bastante claro, que es el 05 Matte Classic de los Modern Matte de Jordana. Estos han sido mis tres labiales favoritos durante este mes. Digamos que este es el único tres labiales que he usado. Y me encantan, van con cualquier look. Y la verdad es que dura muchísimo, muchísimo. Yo, ustedes saben de cuál es mi historia con los labiales de Kat Von D. Que el primero que compré no me fue bastante bien. Después empecé a probar y estos dos no los he soltado para nada. Así que nada, estos son mis tres labiales del mes. Ya no me queda ningún otro producto que enseñarles. Así que, manitas arriba si les gustó el video. Si tienen algún comentario, como siempre, me lo dejan allí abajo en los comentarios. Valga la redundancia. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.